Hola amigos, mi nombre es Hernando Molina y esto es Hagamos Diseño. Hola amigos, el día de hoy vamos a probar la herramienta BitNOS, que es para la creación de videos con ayuda de inteligencia artificial. Entonces, vamos a entrar en detalle y vamos adelante con el video. Entonces, lo primero que nos vamos a encontrar es esta pantalla, donde nos da una descripción general de qué es lo que podemos hacer con BitNOS, crear videos de inteligencia artificial gratis en un solo minuto y en una corta secuencia de pasos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a decirle que vamos a crear un video gratis. Nos va a pedir un registro de correo, entonces vamos a realizar ese registro y nos va a enviar una confirmación a nuestro correo. Vamos a decirle que sí y ya nos va a dar un acceso. Todo ese paso lo vamos a saltar y ya vamos a entrar aquí. Y aquí ya yo estoy registrado. Entonces, una vez que hacen todo el registro, van a entrar a esta parte. Ya dentro de la interfase de BitNOS, entonces nos encontramos que tenemos el Home, tenemos Templates, tenemos los Avatars, tenemos nuestras creaciones y nuestros elementos, digamos. Entonces, si nosotros comenzamos en Home, vamos a ver que nos va a llevar a esta parte de la interfase, donde nos ofrece dos tipos de presentación. La presentación panorámica y la presentación de retrato, que es la que nosotros usamos para videos, exactamente, para videos en móviles. Para presentaciones tipo historias o tipo presentaciones de TikTok. ¿Ok? Y las de Landscape, que son las de computadora. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que podemos detectar acá. Entonces, nos hace una muestra de cómo se pueden ver algunos de los Templates que utilizan para las presentaciones de video. Entonces, acá vemos unas en versión Landscape y acá vemos otras que son en versión Portrait. ¿Ok? Lo segundo es que nos muestra algunos Avatars. Entonces, acá vemos algunos de los ejemplos que podemos tener. Entonces, fíjense que tenemos a Adam, tenemos a Olivia, Olivia con un vestido, Olivia con otro vestido, tenemos a Grayson, tenemos a Charles, a Hannah. Y algunos más. Está Adam, está Amelia. ¿Sí? Y tenemos la otra opción que es tomar nosotros una foto y hacerla que hable. Entonces, acá podemos tomar la Mona Lisa, podemos tomar la Einstein o nosotros mismos tomamos una foto o tenemos un avatar propio. Y aquí lo vamos a cargar para que funcione. ¿Ok? Además, también más abajo entonces tenemos la parte donde dice, o sea, donde se van a ubicar los videos que nosotros vamos a crear. ¿Ok? Entonces, para tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a hacer la prueba y vamos a subir un personaje. Entonces, le vamos a dar a Upload a Foto. Y acá dice que podemos arrastrar y llevar un personaje. Entonces, vamos a hacer una prueba con un personajito que yo tengo por aquí y vamos a ver si funciona. Entonces, lo vamos a poner acá. Y ya descargó mi personaje. Entonces, ya tenemos acá nuestro personaje. Y nos va a decir que en qué idioma queremos que hable. Entonces, tenemos inglés, inglés, inglés. Tenemos la gran mayoría de versiones en inglés. Vamos a ver si tenemos una en español. Tenemos italiano, japonés, noruego, portugués. Tenemos español. Entonces, fíjense que tenemos acá las voces, o sea, los nombres. Entonces, así sabemos si son hombre o mujer. Entonces, tenemos Estrella, Elías, Darío, Arnau, Abril, Álvaro, Elvira. Y por ahora, esos son los que tenemos en español. Estos nombres me suenan conocidos. Creo que en alguna otra parte los vi ya. Así que vamos a utilizar la voz de Darío, que creo que ya alguna vez lo escuchamos en otro de los tutoriales que he desarrollado. Así que creo que esa va a ser la voz de Darío en este momento. Entonces, vamos a decirle que genere esta foto parlante. Y ahí ya terminó su proceso. Entonces, fíjense que tenemos escena 1, escena 2. Y dice que le dejamos los templates para crear nuestro video. Entonces, nos dice que creemos ahora nuestros videos con su enriquecida librería de muestras. Ok, vamos a decirle Next. Bueno, acá nos dice que escribamos lo que nosotros queremos que se presente en nuestro video. Y lo que va a hablar nuestro avatar, soportado por múltiples lenguajes. Así que bueno, vamos a decirle Next. Acá lo que nos están mostrando como una guía de cada cosa. Ok, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, cuando el video se genere, entonces acá es donde le vamos a decir. Ok, entonces bueno, ya tenemos nuestro personaje. Nos hablaban de unos templates. Entonces, fíjense que cuando hacemos clic acá, nos salen estas opciones. Entonces, podemos tomar alguno de estos. Fíjense que ya ellos se encargan de ubicar de alguna forma personaje de uno. Entonces, de aquí entonces podemos tomar una opción. Vamos a tomar esta. Vamos a tomar de acá, nuestro Talking Photo. Y aquí está nuestro personaje. Fíjense que hay más opciones. Entonces, nosotros podemos utilizar la que por ahí más nos convenga, que más nos guste. Y realizar nuestra producción. Fíjense que tenemos una buena variedad. Pero bueno, sigamos con el ejercicio. Fíjense que aquí ya llegó nuestro personaje acá. Entonces, podemos ajustarlo. O podemos ponerlo así también. ¿Si ven? Entonces, tenemos las diferentes opciones. De que podemos ponerlo de tipo Half Party. Que es el personaje de mitad de cuerpo. En un círculo, en un cuadrado. O simplemente la voz. Ok. Para que lo tengamos en cuenta. Con esto, entonces, podemos definir la posición. Si lo queremos. Si lo queremos a un lado, al otro, en el centro. ¿Si? Más que todo es para definir el centro. Vamos a ampliarlo. Y vamos a ponerlo a un tamaño más relevante. Así que ya lo tenemos aquí. Así que vamos a aprovecharlo. Esto. Podemos. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a sacar esto de acá. Vamos a poner nuestro personaje. Vamos a darle a esto otro fondo. A darle un fondo más representativo de mi marca. Vamos a ponerle acá. Hagamos diseño. El background. Ya entonces lo tenemos. Fíjense que acá encontramos también que hay algunos efectos de transición que podemos utilizar. Entonces podemos utilizar el Fade. El Fade to Black. O sea. Puede desvanecerse o desvanecerse hacia la oscuridad. Se puede deslizar. En diferentes sentidos. Entonces, por ejemplo. Nosotros le podemos decir que entre para este lado. Y también entonces puede hacerlo en diferentes. En diferentes formas. Ok. Nuestro personaje. Ya ven que lo podemos alinear. Dependiendo de lo que nosotros queramos hacer. ¿Está bien? Ahora. Si nosotros queremos. Ya le dijimos que acá nos tocó repetir otra vez el proceso. Ya le habíamos dicho que no. Que queríamos en español. Y con Darío. Entonces le vamos a decir Select. Y acá es donde nosotros vamos a poner la. Lo que queremos que él hable. Entonces vamos a poner esto. Lo tomo el. Ahora sí. Vamos a poner otro poquito. Ahí. Listo. Ahora vamos a revisar los signos de puntuación. Y los espacios para que la inteligencia artificial no lea todo de corrido. Eso suele pasar. Entonces tienes una idea. Tienes una buena idea para pronunciar tu negocio. O tus productos. Vamos a dejarle hasta ahí. Una coma. Y quieres realizar una campaña efectiva digital para tus redes. Otra coma. Aprovechando al máximo las herramientas digitales. Hagamos diseño. Contáctame por inbox. Ok. En hagamos diseño. Acá ya hay una coma. Puedes encontrar diferentes herramientas para realizar tus ideas. En la sección de recursos. Puedes encontrar sitios y aplicaciones para realizar tus proyectos con ayuda de inteligencia artificial. Y en la sección de aprende. Puedes encontrar las ayudas y guías como esta para aprender a hacer uso de estas herramientas. Ok. Perfecto. Entonces. Este caso es. Si nosotros queremos. Hacer algún tipo de decoración. Por ejemplo. Decimos. Vamos a darle como un fondo. Y que tenga. Un color. Más oscuro. Y entonces le vamos a decir que. Los layers son para las capas. Fíjense que podemos. Manejar diferentes capas. Entonces le decimos que lo mande un poco para atrás. Entonces fíjense que ya quedó detrás del celular. Entonces pues ya eso nos da. La posibilidad de hacer. Otro tipo de efectos. Entonces por ejemplo. Si queremos otro. Entonces vamos a hacer otro acá. Y este lo vamos a ampliar un poco. Y este lo vamos a hacer así. Y le vamos a poner. También un color. Pero vamos a hacer que este color sea más claro. Y. Ah. O inclusive. Que sea en degradé. Que sea un degradado. Si. Entonces fíjense que podemos manejarlo así. Y el otro que sea así. Así podemos formar un degradado. Ok. Para que lo tengan en cuenta también. Y este vamos a hacer lo mismo. Le vamos a dar una opacidad. Para que se diluya un poco. Y lo vamos a ubicar. También más atrás. Seq Backward. Vamos a decirle Seq Backward otra vez. Y vamos a decirle Seq Backward otra vez. Y vamos a decirle Seq Backward otra vez. Y vamos a decirle Seq Backward. Hasta que lleguen las letras. Listo. Fíjense que en el caso de este. También tuvimos que. Tenemos que enviarlo también un poco más atrás. No nos habíamos dado cuenta de. De los detalles. Y habían letras que se veían un poquito más oscuras. Listo. Entonces fíjense que ahora. Le hicimos una breve degradación. Pero. Le da un efecto bonito. Si. Para no dejarlo solo. Y sobre todo para que ustedes también. Puedan. Aprendan a jugar también con esto un poco. Entonces fíjense. Nosotros también acá. Tenemos la posibilidad de poner título. Subtítulo. Y paragrafo. Este es un título. Si nosotros quisiéramos ponerle algo. Entonces vamos a ponerle un subtítulo. Vamos a ponerle acá. Vamos a ponerle. Crea. Tus contenidos. Con guía. Entonces. Fíjense que aquí ya se abre un panel. Donde nosotros podemos. Darle las características a las. A las fuentes y a las. Palabras que escribimos. Entonces acá ya podemos definir un tipo de. Fuente. A ver si vemos alguna que nos guste. Vamos a escribirlo con el lato. Vamos a cambiarle un poco el tamaño. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Vamos a hacerlo. Con un degradado. Que sea de blanco. Vamos. De blanco. Vamos a mandarlo así. Ok. Fíjense que ahí se perdió un poco. Entonces vamos a hacerlo más bien así. Entonces fíjense que eso le da ya un toque también. Un toque diferente. Si. Si queremos por ejemplo que tenga un contorno. Entonces podemos darle un contorno acá. Si quisiéramos por ejemplo un contorno negro. Entonces fíjense que. Ahí tiene. Se le alcanza a notar un contorno. Pero en este caso la verdad no. No me gustaría. Así que mejor lo dejamos como está. Si. Y. También. O sea. Es lo típico. Si quisiéramos. Que fuera en negrita. Si quisiéramos que fuera en itálico. Subrayado. Con. Con mayúsculas y minúsculas. Entonces ya saben que lo podemos manejar desde aquí. Ok. Aquí están las capas. Aquí está la degradación. Entonces lo podemos manejar de esta forma. Ok. Vamos a alinearlo. Y. Ya teniendo digamos. Esta parte. Resuelta. Entonces vamos a decirle. Ah bueno. Vamos a añadir. Si quisiéramos. Añadirle una imagen. O un icono. Entonces fíjense. Que estas son imágenes gratuitas de un splash. Entonces podemos descargarla. No vamos a tener problemas de. De derechos. Así que bueno. Podemos tomar de aquí. Estas son imágenes gratuitas. Entonces. Si queremos añadir un fondo. Por ejemplo. Podemos utilizarlo de aquí. Lo mismo. Si nosotros queremos. Por ejemplo. Hacer uso de iconos. Entonces. Fíjense que aquí también podemos encontrar. Una buena variedad de iconos. Que nos pueden ayudar también para nuestra presentación. Ok. Para que lo tengan en cuenta. Si quisieran iconos. Y. En el caso de. Si quisieran assets. En este caso. Me imagino que. Uno tendría que importar los assets. Ah bueno. Miren acá dice. Upload the image or video. Entonces. Si nosotros queremos añadir. Algún loop de video. O un fondo de imagen o algo. Entonces lo añadimos a través de esto. Así que bueno. En el caso de música. Entonces podemos elegir. Un tipo de música. Aquí lo escuchamos. Entonces. Si nosotros queremos que tenga. Un background musical. Entonces fíjense que. Aquí es donde lo vamos a poner. Vamos a escuchar alguno. Listo. Vamos con este. La pinta del personaje. Creo que justifica esa canción. Así que. Listo. Tenemos entonces. El texto. Tenemos el personaje. Tenemos la plantilla. Tenemos la música. Tenemos las palabras. Así que. Vamos para adelante. Vamos a generar. Entonces. El sistema va a calcular. La duración del video. E inicia el proceso. Ahí está avanzando con el proceso. Ya va en un 45%. Ya estamos en el 99%. Ya estamos a punto de terminar. Y tenemos ya nuestro video. Así que. Bueno. Le podemos dar descargar. Ahí. Y vamos a ver. ¿Tienes una buena idea para promocionar tu negocio o tus productos y quieres realizar una campaña efectiva digital para tus redes, aprovechando al máximo las herramientas digitales? Hagamos diseño. Contactame por Invax. En Hagamos diseño puedes encontrar diferentes herramientas para realizar tus ideas. En la sección de recursos, puedes encontrar sitios y aplicaciones para realizar tus proyectos con ayuda de inteligencia artificial. Y en la sección de Aprende, puedes encontrar las ayudas y guías como esta para aprender a hacer uso de estas herramientas. Bueno, entonces ahí vimos el resultado. Y seguramente si tuviéramos un personaje con unas facciones más humanas, seguramente hubiera quedado mejor en detalle. Pero bueno, lo importante era hacer el ejercicio y ver lo que podemos lograr con esta herramienta. Yo creo que queda claro lo que podemos lograr hacer. Y sobre todo cuando son fotos que tienen unas facciones un poco más humanas, ¿ok? Entonces, con esto yo creo que podemos dar por completado esta guía para que puedan ustedes generar sus propias pruebas, sus propios experimentos. Recuerden que, así como hicimos este video en versión landscape, también lo podemos hacer en versión portrait para que quede como un video para historias o para TikTok, ¿ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y en líneas generales, pues concretamente eso es lo que podemos hacer con esta herramienta, ¿ok? Así que si ustedes tienen dudas, no tengan problema en escribirlo en la zona de comentarios. Yo voy a tratar de estarlos ayudando. Y de todos modos, pues voy a seguir haciendo pruebas y pendiente de las actualizaciones que hacen todas estas herramientas. Porque ya vieron que todas estas herramientas son nuevas y están en una constante evolución. Entonces, vamos a terminar el video por acá. Espero les haya gustado. Si les gustó, entonces espero me den un like. Y no olviden suscribirse para seguir viendo videos como este. Y para los que vamos a seguir subiendo a futuro, ¿ok? Nos vemos en una próxima.